Segundo bloque de TVP Deportes, bloque del invitado. Ya lo habíamos anunciado, estamos nada más y nada menos que con el Secretario de Deportes, con Ramiro Bravo, para hablar de estas colonias de invierno. Rami, bueno, bienvenido a la Televisión Pública Fueguina. Imagino muy contento por la respuesta que han tenido a lo largo de toda la semana. Bueno, la verdad es que sí, Esteban. Empezamos con lo que es, como suele pasar, los recesos de vacaciones, los chicos en la escuela, que es verano e invierno. En este caso nos toca la temporada invernal. Así que bueno, ya se empezó el día lunes en toda la provincia, en Río Grande, con el gimnasio Muriel, la escuela 21 y la margen con la escuela número 4. Y en lo que es Torbina articulamos todo por intermedio del municipio, con Guillermo Queno, que es el director de Deportes. Y bueno, y acá en las 6.40, en lo que es la escuela 41 y lo que es el refugio Cauquén, realmente, con buena aceptación, como suele pasar siempre, se llena en esta semana de chicos y sobre todo cuando tiene que ver con el deporte de invierno. O mejor dicho, con las actividades que se pueden realizar durante la época invernal. Porque una vez cuando uno está en el deporte, siempre habla del deporte invernal, ¿no? Pero digo, no es solamente hablar de esquí, de snowboard, de fondo, de viatron, sino con actividades recreativas. Hay muchas actividades recreativas, ¿no? Exactamente. Los chicos nuestros tienen que empezar a disfrutar de la nieve, de las actividades, porque en este caso estamos viendo lo que es en la colonia de vacaciones, jugar con trineo, que de hecho Gastón, que es el encargado del refugio, ha hecho dos o tres niveles, entre comillas, de pista, que eso hace que los chicos también disfruten y tengan una experiencia que por ahí no se ve todos los días, como caminar también con raqueta. La verdad que son lindos momentos que pasan ellos para disfrutar. La propuesta está orientada para cierta edad. ¿Cómo lo están fraccionando? ¿Cómo lo están llevando? Las edades, igual que todas las colonias, es de 6 a 12 años. Está, a ver, estamos abiertos para que se vienen chicos más grandes también, ¿no? Y si es más chiquito, 5 y hay que ver, ¿no? Por más que nada no es una cuestión de que no queremos, sino por ahí hay mucha diferencia en algunas edades, ¿no? Ya hay diferencia entre 6 y 12 años, donde los profes articulan y subdividen los grupos de 6 a 8 y de 9 a 12 años. O sea, realmente todos los profes de educación física también en las colonias se adaptan rápidamente a los grupos y entienden la dinámica para poder fraccionar y hacer esos pequeños subgrupos para una mejor dinámica. No es que no se quiera trabajar en conjunto. Pero bueno, por suerte ya no han visitado chicos de Río Grande, como fue la Escuela Nutra de Discapacidad, que han venido ya también por lo que fue el día miércoles, la importancia de esta entrega de materiales que hubo con respecto a discapacidad, que es lo que justo estamos viendo. Así que bueno, realmente muy contentos. Hablando un poquitito de las distintas propuestas, ¿cómo las implementan? Porque vos me decías, vos me hablabas de esto que hay en la Escuela 41, en la 640 aquí en la capital provincial, en otros puntos también en las diferentes ciudades de la provincia. ¿Cómo hacen para los chicos llegar hasta allí, hasta el refugio y poder compartir la actividad? Todo lo que es hasta el refugio lo articulamos nosotros con la Secretaría General de Gobierno, con Intendencia, con los micro propios del gobierno provincial, donde bueno, donde estos diferentes puntos de encuentro, tanto sea en las escuelas como también lo hemos hecho con los referentes barriales o con diferentes barrios, por ejemplo, como fue el otro día todo el Felipe Varela, también a participar de esa jornada, articulamos con el equipo nuestro la Secretaría de Deportes, donde el colectivo va al punto de encuentro y de partida para ir al refugio y después regresan, donde bueno, pueden disfrutar también de una merienda, de un mate cocido calentito con unos alfajeros y unos bizcochitos como para agarrar, recuperar energía y calorías. Esta es la continuidad de un proyecto de colonias, de trabajo que también se había dado, si mal no recuerdo, el año pasado, ¿no? Ya vienen trabajándolo todos los años. Exactamente, ya por suerte, tanto sea la continuidad de las colonias de vacaciones en verano como la de invierno se pueden mantener. Y bueno, y contento porque a veces no son cuestiones que quedan aisladas, sino que tienen una continuidad. Y volvemos a lo mismo, o sea, por ahí muchas veces hablamos del desarrollo del deporte de invierno, que por un lado están las escuelas y son deportivas, que de hecho están funcionando ahora, siguen funcionando durante todo el invierno, sobre todo lo que es el viatron y lo que es fondo, pero no es solamente el deporte, sino que los chicos empiecen a reconocer y a disfrutar de la nieve, ¿no? Porque realmente tenemos tres, cuatro meses... Disfrutar del lugar en el que vivimos. Del lugar, porque cuando uno va al refugio, cuando va todo lo que es el Camino del Martial, a ver, de hecho está el Club Andino con la pista Yermano, todo lo que es el Valle Tierra Mayor, bueno, los centros invernales realmente hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo porque realmente es lindo y es parte de nuestro día a día, es nuestro entorno y bueno, hay que entenderlo así, pero creo que también hay que dar la herramienta a los chicos y la posibilidad de que disfruten y que hay que acostumbrarse muchas veces a la nieve, creo que también es un proceso de adaptación y de disfrute. ¿La semana que viene siguen con la propuesta, siguen con actividades? Toda la semana que viene exactamente igual, porque ya, bueno, después el otro lunes, lamentablemente hay que volver a la escuela con los chicos vuelven, así que bueno, nada, hay que disfrutar la última semanita. Esto es una de las secciones que están realizando, veíamos también que vienen con trabajos de previta, vienen en la parte previa, no organizativa, de lo que van a ser ya clasificatorios, porque ya uno corta el año, pero ahí nomás se viene Evita, Araucanía, hay mucho por delante. Sí, la verdad que es la agenda de deporte, sabemos todo lo que estamos justamente en este espacio, que el segundo semestre es completamente intenso. Ah, muy cargado. Muy cargado, tuvimos el sábado pasado una reunión con todo el equipo de la Secretaría de Deporte, justamente porque esta mitad de año, este descanso es entre comillas, porque para la Secretaría de Deporte, porque 100 actividades y de hecho se triplican las actividades, porque bien comentabas, Esteban, lo que fueron los previta, pero bueno, ya están los Evita en marca. Claro, hay que arrancar con las etapas ahora. Ya están, hay algunos que terminan los previta y algunos mientras están los previta ya empezaron la competencia de Evita por un lado, a ver, sin olvidarnos que están los seleccionados entrando a Araucanía, sin olvidarnos que tenemos los Juegos Argentinos de Invierno el 18 al 23 de septiembre, sin olvidarnos que tenemos los Juegos de Playa, los de Evita Adaptado, Evita Adultos Mayores, eso pasa todo en dos meses y medio. Hablando un poquitito de eso, ¿no?, de lo que veremos, de lo que será la puesta en escena de esos Juegos Argentinos de Invierno, ¿cómo vienen con la organización? Bueno, ya hemos tenido dos reuniones con Nación, el día martes el que pasó, nos juntamos con toda la comisión del Club Andino, justamente para los que son los detalles técnicos, a ver, son los especialistas, son los que entienden de la dinámica del deporte cuando se sube a la montaña, o sea, quedó claro que cuando pisamos nieve, lo que saben son ellos, nosotros nos encargamos de la nieve, la logística. Y que es el trabajo conjunto con ellos. Exactamente, o sea, nosotros todo el fuerte actividad de deporte va a estar en lo que es la logística y la coordinación, porque hay que entender que estos Juegos, todo pasa por la actividad de deporte, tanto sea alojamiento, comida, la logística interna, tanto sea dentro de los espacios deportivos como dentro de la ciudad. Entonces, bueno, con ellos articular muy bien el tema técnico específico que tiene que ver con la diferente prueba, como sabemos, todo lo tiene que ir con el esquí, con el snowboard, con el esquí de fondo, con el viatron. Así que, bueno, articulando detalles que ya estamos a menos de 60 días. Hablando de eso, había una propuesta, había una iniciativa de ponerle un tope a la edad, ¿no? Llevarlo más hacia lo formativo, para poder fomentar más que nada las especialidades de invierno. ¿En qué quedó esto de la edad? Que no sea más libre y que vaya hacia apuntado a los juveniles. Todos los secretarios de deporte, cuando estuvimos justamente reunidos en la convención que se hizo acá en Ushuaia, aprovechamos esa semana también para juntarnos los secretarios que tienen el desarrollo del deporte invierno, justamente para empezar a definir edades. Nos juntamos con Martín Beguino como vicepresidente de la FASA, donde también estaban Gabriel Andréu y Marcelo Girard, representantes de Nación, de la Secretaría de Deporte de Nación, para ver estos temas. Sin dudas apuntamos a que todas las categorías son de 15 años hacia arriba. Obviamente hay dos cuestiones en juego. Primero, tenemos que entender que son juegos absolutos, que van los mejores, por un lado. Por el otro lado, también los secretarios de deporte y las provincias queremos el desarrollo. Claro, quieren potenciar a los chicos. Exactamente. Entonces, bueno, hoy en día se va como vamos con absoluto todos, pero bueno, después es el trabajo interno de cada provincia entender que apostamos al desarrollo o a la competencia en sí. Hoy vamos a tratar de buscar un mix. Hemos estado hablando justamente con el club andino con esto. Y bien, no pasa tanto en esquí alpino y snowboard, pero por ahí el absoluto se complica más que nada en lo que es viatron y fondo, que no hay camadas de chicos de 15, 10 años. El último representante que hay como jóvenes, es de Mati Zuluaga. Sí, y para abajo empiezan a venir. Empiezan a venir. Está Facu Rodríguez, está Gata. Exactamente. Pero bueno, estamos recién en ese primer paso. O sea, la idea es, al margen de todo, que en estos juegos participen los chicos, por más que no estén, como sabemos, Esteban, que siempre está el famoso duplo, ¿no? Como pasa en Epadio y Araucanía, acá por cada disciplina van ocho. Claro. Después se definen por cuatro. Nosotros, al margen de eso, de los cuatro que van a competir, competir en forma formal, sumando puntos para la provincia, vamos a poner a... Claro, en el competicio oficial. Exactamente. Pero le van a dar la posibilidad a todos. Que todos compitan y obviamente van a juntar puntos, van a sumar puntos los que estén dentro de la competencia. Sí, porque de hecho, algo que se suma este año, esta tercera edición, es el deporte adaptado. Chicos con discapacidad van a participar en lo que es esquí de fondo, donde obviamente también, como suele pasar en la Marcha Blanca, que es abierta para todo el mundo, en lo que va a ser ese día, en esquí de fondo para chicos con discapacidad, están invitados todas las instituciones educativas que trabajan... Que sea una fiesta para todos. ASDU, que sabemos que participa siempre, el CAT, realmente es una fiesta. Y la CAYU, que va a conseguir representantes. Exactamente. Ese día juntarán, sumarán puntos los dos que compitan por la provincia, pero el resto que es que parece una fiesta y se disfrute entre todos. Rami, bueno, muchísimas gracias por venir hasta acá, por brindarnos también tu tiempo para contar lo que vienen realizando esta colonia de invierno, pero sin duda es todo lo que se viene en este calendario cargadísimo de actividades. Esteban, muchísimas gracias y como sabemos todos tenemos dos meses y medio realmente intenso. Sin olvidarnos que hay un evento creo que magnífico que va a pasar el 30 de septiembre que es la final provincial de Evita porque la final provincial es 28, 29 y 30 en Ushuaia. El año pasado fue la final provincial en Río Grande, pero ese 30 de septiembre también pasa la antorcha olímpica previa a los Juegos Olímpicos de la Juventud que arrancan el 6 de octubre. Claro, ahí al límite. Al límite, o sea, la última ciudad, la última provincia que visita la antorcha es Ushuaia, es Tierra del Fuego, así que esa va a ser una fecha creo que importante, ¿no? Por lo que significan los Juegos Evita por un lado, pero lo que significa para todo el deporte un Juego Olímpico y que pase la antorcha por Ushuaia, por Tierra del Fuego no es cosa de todos los días. Sabemos que nunca había venido un Juego Olímpico al país, hoy lo tenemos en Buenos Aires y que pase la antorcha creo que es un evento de lo más relevante que vamos a tener este año sin duda con los Juegos Argentinos Invierto y Levita, pero bueno, estamos hablando de algo que a nivel mundial significa muchísimo. Gracias Rami. Gracias a ustedes. Nos vamos al corte, una pausa y ahí venimos. Y en el próximo bloque te seguimos contando todas las actividades que tendremos a lo largo del fin de semana. Seguimos repasando esta gran agenda deportiva que vamos a seguir compartiendo hasta las 8 de la noche. y nos vemos en el próximo bloque. ¡Suscríbete al canal!